Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado en la industria egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo las generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile. unegocios.utile.cl ¿Conoces las soluciones corporativas de la Universidad de Chile en formato online y virtual? Aporta a la misión de tu organización y alcanza los objetivos estratégicos, creando programas de capacitación a tu medida. Incentiva el compromiso de los colaboradores con las experiencias de aprendizaje de un negocio. Con lecciones y actividades de alto nivel metodológico. Genera una comunidad de aprendizaje en tu empresa. Todos los programas son impartidos por docentes y académicos de excelencia. Nuestro propósito es ampliar la libertad de estudio de los colaboradores, otorgándoles una máxima flexibilidad para que estudien a su propio ritmo en la región o país en que se encuentren. Conecta a tus colaboradores con la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Oh, la verdad es un sentimiento muy lindo, porque he estudiado varias cosas acá. Hice un magíster en el 2016, hice un diplomado en plena pandemia en el 2021. Después hice estos dos diplomados de marketing digital. Y la verdad es que es muy rico la calidad y el nivel de profesionalismo que tienen los profesores. Y se forma muy buen ambiente con los compañeros, hacemos redes de trabajo y, por qué no, amistades también. Estudia en un negocio y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bueno, es un orgullo. Se nota que la FEN está súper bien organizada. Destaco a los profesores y a la plataforma. Súper completa, aportó en todo el curso y tiene una muy buena gestión documental. El foco que le dan a los estudiantes y al desarrollo de ellos es súper potente. El compartir con otros profesionales en esta universidad en particular, creo que es bastante especial y en mí generó un impacto positivo. Estudia en un negocio. Impulsa tu carrera. Y me di cuenta que podía. Me di cuenta que el contenido, que si bien era algo que no conocía, que la universidad me entregó, me entregó muchas herramientas que no tenía. Tuve muchas instancias donde yo negociaba con el retail y tenía que negociar un contenido, una propuesta, una herramienta. Y lo que me entregó la universidad fue fundamental para poder complementarlo y, obviamente, para poder entregar más valor tanto a la empresa en la que estaba trabajando como a nuestro cliente dentro del cliente. Estudia en un negocio. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Siento que yo necesitaba más conocimiento. Entonces, cuando esta oportunidad llega y decido hacer este diplomado, del día uno para mí fue disfrutar, enriquecerme de conocimiento, ser feliz. Nunca fue un sacrificio. Siempre fue una satisfacción personal desde el día uno. Siempre estudié y trabajé. Y eso también se lo recomiendo mucho. Trabajar, estudiar, enriquece. Enriquece mucho porque tú puedes implementar inmediatamente los conocimientos que vas teniendo. Por lo tanto, no te rindas nunca. No hay barreras. Sigue adelante y vas a lograr tus sueños. Sobre todo para el crecimiento profesional me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos. Estaba un poco con deuda respecto al marketing digital y fue de gran ayuda porque hoy en día puedo hablar con mucho más conocimiento sobre temas que anteriormente se me escapaban. También recomendaría la Universidad de Chile porque creo que la calidad, no solo de los profesores, sino de los compañeros, de las instalaciones, es totalmente beneficiosa para el aprendizaje. Estudia en un negocio e impulsa tu carrera. El prestigio de la universidad que tiene, el diplomado en sí está muy bien estructurado, entrega los contenidos fundamentales para desarrollarse laboralmente con efectividad y nos entrega herramientas que son fundamentales para mejorar y hacer progreso en el desarrollo de la atención primaria, en este caso que es mi diplomado que cursa. Siempre lo comento, la familia siempre está apoyando con los tiempos, porque uno ocupa tiempo extralaboral obviamente para ser este tipo de diplomado. Lleva tu carrera al siguiente nivel. A nivel profesional me ha transformado. Sí ha logrado generar un cambio en mi área laboral, porque entrega habilidades y herramientas en gestión estratégica, en dirección de personas, en gestión clínica y también muy importante las habilidades relacionales, que hoy en día son muy relevantes en todas las áreas de trabajo. Estudia en un negocio y potencia tu liderazgo. En el ámbito personal te ayuda a crecer, a ser disciplinado y te ayuda a plantarte objetivos y a cumplirlos y tener un compromiso contigo. Y en el ámbito del diplomado propiamente tal, sí lo recomendaría por la malla curricular. Siempre ha estado detrás de mi familia, ya sea si uno se equivoca o la apunta o acierta, siempre han estado ellos apoyándome y esta vez en este diplomado nació la excepción. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Lo recomendaría de todas maneras, no tan solo para las personas que están iniciando en la venta, sino que también para los que ya llevan un tiempo. Les da hartas herramientas que te sirven para darle un enfoque diferente y estrategias para poder abordar de forma diferente cada persona, cada cliente. Así que 100% recomendado. Mi corazón es completamente azul, así que estoy orgulloso de ser parte de la Chile. Espero continuar acá, con el tiempo seguir desarrollando más cursos y diplomados y magistrados, así que muy contento. Estudia en un negocio. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Estudia en un negocio e impulsa tu carrera. Lleva tu carrera al siguiente nivel. ¿Qué te parece que te ha gustado? Lleva tu carrera al siguiente nivel. Me gusta. Siento que me han incluido muy bien. Mis compañeros, los profesores. Toda la comunidad en general ha sido muy agradable. De principio a fin. Quiero seguir manteniéndola y mantener más campos. entonces siempre quise venir a vivir la experiencia de lo que es estar acá en la Universidad de Chile y siendo la primera vez estoy muy conforme, muy contenta, muy personal con los compañeros, con los profesores, hubo un cambio integral en mí en ese taller, esa experiencia que pasé, muy recomendado así que lo dejo como una experiencia global. Estudia en un negocios, impulsa tu carrera Soy mamá también de un hijo de seis años, con TEA, así que es bien demandante, pero siempre he contado con el apoyo de toda mi familia, de mi marido, obviamente las cosas se hacen en los tiempos que corresponden, hubo momentos en que no se podía y ahora llegó el minuto en que tuve el espacio para poder desarrollarme. Organizarse de alguna forma, pero sí es fundamental la red de apoyo, pero yo creo que las ganas de uno también, las ganas de uno de querer crecer para uno mismo, porque este diplomado yo lo hice por mí. Haz realidad tus sueños, estudia en un negocios. En particular, me ha posibilitado ir abordando los distintos desafíos que se presentan en la gestión y poder innovar y proponer soluciones para modernizar y mejorar la eficiencia de las organizaciones dentro de la red de salud. Es un plantel académico con mucha preparación, con vasta experiencia, reconocido a nivel nacional e internacional, así que fue un verdadero lujo poder compartir con docentes de este nivel. Encantado de ser parte de la Comunidad de Un Negocios, es una facultad con mucho prestigio, es un orgullo ser parte de la Comunidad de Un Negocios, la verdad. Estudia en Un Negocios. Mi familia, siempre la familia es el pilar fundamental, gracias a ello también pude calzar mis horarios y poder estudiar, porque como es un diplomado, en el fondo uno lo hace después del horario de trabajo. Me ha servido también como un reconocimiento súper importante en el área profesional. Estar actualizada, creo que esa es la palabra que elegiría. Estudia en Un Negocios y lleva tu carrera al siguiente nivel. Siento que es algo importante. La Universidad de Chile es una universidad muy importante en el país, con mucho prestigio y se siente un privilegio estar acá siendo parte de esta comunidad. Bastante amplio y bastante útil para el desempeño laboral en una empresa. Tiene de hartas áreas de control de gestión, de finanzas, es bastante completo este diplomado y por eso también lo elegí. La relación con los profesores fue muy agradable y ellos estuvieron muy preocupados de que aprendiéramos. Impulsa tu carrera. Estudia en Un Negocios. ¡Gracias! 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 Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas en esta ceremonia de cierre de diplomados 2022 Unnegocios. Estamos muy orgullosos de ustedes porque desde hoy pasan a ser egresados y egresadas de Unnegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ser egresado o egresada de nuestra reconocida casa de estudios conlleva una gran responsabilidad, puesto que tendrán el desafío de contribuir a formar un país más justo, inclusivo, que entregue oportunidades a todos y todas sin importar su creencia religiosa, nacionalidad, orientación sexual, género, conocimiento u origen étnico. Asimismo queremos dar la bienvenida a nuestras autoridades, a nuestro cuerpo docente, directores, directoras, académicos, académicas, caracterizado por su alto prestigio en diversas áreas de negocios a nivel nacional e internacional, así también dar una calurosa bienvenida a todo el personal de colaboración de nuestra casa de estudios. A continuación se dirigirá a ustedes el señor Germán Arrate Pinto, director de Unnegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, quisiera darle un afectuoso saludo a cada uno de nuestros estudiantes, familiares, amigos, profesores, autoridades e integrantes del equipo Unnegocio que hoy nos acompaña, quienes han sido testigos de un vertiginoso proceso de cambio en la forma de estudiar en los últimos años. Hoy está con nosotros la generación que inició sus clases el año 2022, tanto el primer como segundo semestre, cuando ya veníamos saliendo de una larga pandemia que nos permitió descubrir que era posible trabajar o estudiar en un modelo a distancia donde podamos administrar mejor nuestros tiempos y espacios donde realizar nuestras actividades. Ustedes han sido capaces de conjugar las labores del hogar, la familia, el trabajo y, por cierto, el resto del estudio, lo que requiere de una concentración, atención y una gran disposición a aprender junto a sus compañeros y profesores, en gran parte de los casos detrás de una pantalla y luego de un arduo día de trabajo. Teniendo en cuenta lo que esto significa, es que en un negocio trabajamos incansablemente tanto con todo nuestro equipo como con nuestros profesores para poder adaptar, transformar y mejorar continuamente todos los aspectos de nuestros programas y de esta manera poder entregar a nuestros estudiantes una serie de herramientas que los acompañen durante su vida laboral y profesional. Todo esto nos ha llevado a lograr el año 2021 la reacreditación internacional ACE y ESV, que obtuvo nuestra Facultad de Economía y Negocios, lo que nos permite revalidar nuestro sello de excelencia y rigurosidad, posicionándolos en un nivel y estándar de las mejores escuelas de negocio de todo el mundo. Esta prestigiosa certificación, donde menos del 5% de las escuelas de negocio de todo el mundo logra obtenerla, asegurando el cumplimiento de la calidad de nuestros programas, docentes, procesos internos y mejora continua en todos sus niveles, tanto en pregrado, posgrado y educación ejecutiva, cumpliendo con la misión de la facultad, que es la de formar a líderes competentes, íntegros y con un sólido conocimiento teórico y práctico de la economía y los negocios. Pasando del orgullo que representa este sello para todos nosotros, me lleva el orgullo de estar el día de hoy con ustedes en esta celebración, una fiesta solemne que no hace más que resaltar el logro de cada uno de ustedes, el esfuerzo de quienes estuvieron día a día estudiando a distancia luego de un intenso día laboral, muchos de ustedes con niños dando vueltas a su alrededor, todavía con mucha incertidumbre laboral y en lo económico, pero que supieron sacar sus estudios adelante y llegar al día de hoy a ser ex-alumnos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A fines del mes de agosto, tuvimos el agrado de tenerlos en nuestra facultad en un evento de entrega de diplomas, donde pudieron participar en instancias de networking, compartir con sus compañeros de curso, con nuestro cuerpo docente y donde incluso algunos recorrieron el campus de nuestra facultad. Quisiera enviarles un tremendo abrazo y agradecimiento a todos nuestros docentes y a todo el equipo negocio por el esfuerzo, compromiso y dedicación en cada una de las actividades que desarrollan para poder entregarle a nuestros estudiantes la mejor experiencia educativa. Y por último, felicitar a los protagonistas de esta historia, a cada una de nuestras graduadas y graduados y decirles que recuerden siempre que ser parte de la comunidad Unnegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es tener el respaldo de la mejor universidad de Chile. Y los invito a que cada día se esfuerce y no se detengan hasta conseguir sus objetivos. Muchas gracias y que disfruten nuestra ceremonia. Les corresponderá recibir en primer lugar sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Estrategia de Negocios y Toma de Decisiones. Estimados alumnos, en nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile quiero felicitarlos por haberse graduado en el Diplomado de Estrategia de Negocios y Toma de Decisiones. Este proceso es continuo, así que espero volver a verlo en esta universidad, en esta casa de estudio para que sigan este proceso de aprendizaje. Muchas gracias. 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 Ignacio Antonio Astorga Verdugo. Hiloina Pilar Carrillo Barría. Felipe Bastián Castillo Moncada. José Luis González Gallardo. Jorge Rodrigo Junior Guerra Vergara. Marco Antonio Limarí Palma. Marco Antonio Olivares Hurtado. Fabián Andrés Urrutia Leiton. Bernardo Aníbal Valenzuela Muñoz. César Alberto Saldívar Muñoz. Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Empresas de Servicios. Primer Semestre 2022. Bernardo Aníbal Valenzuela Muñoz. Corresponde ahora entregar los certificados de los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Negocios y Gestión Empresarial. Hola, los felicito por haber participado en este Diploma. Un Diploma tremendamente interesante tanto para la gestión de empresas en funcionamiento como para la creación de nuevos emprendimientos. Un mundo tremendo, gigante, que han podido compartir con otras personas y que estamos invitados a permanentemente seguir creciendo en ella. Juan Ignacio Aburto Bastías. Gabriel Sebastián Bilbao Lagos. Andrés Eduardo Cariaga Cueto. María Josefina Isabel Cook Rojas. Javiera Cornejo Kelly. Yerco Paolo Gómez Ureta. Estefanía de la Luz González Binet. José María Higuera Medina. Catalina Celeste Lanas Laporta. Rodrigo Alejandro Lillo Sea. Laura Loreto Llantén Zamora. Yerimar Victoria Olivo Barbosa. José Abacup Rubilar Espinosa. José Bernardo Schmeisser Saavedra. Francisca Pilar Sierra Caruca. Camilo Ignacio Solar Parra. Néstor Ariel Urbina Araya. Alicia Catalina Bastías Pizarro. Eduardo Esteban Calvo Obreque. María Fernanda Campomanes Pelayo. Miguel Ángel Castañeda Cárdenas. Andrés Eduardo Cerna Burgos. Jocelyn Macarena Lazo Negrón. Mauricio Sebastián Omeña Navarrete. Macarena Araceli Ortiz Abéjares. Soledad Alejandra Riquelme Abarca. Verónica Andrea Segura Silva. Y Julio Francisco Torres Coffre. Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Negocios y Gestión Empresarial. Primer Semestre 2022. Gabriel Sebastián Bilbao Lagos. Julio Francisco Torres Coffre. Seguimos con la entrega de certificados, esta vez para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos. Bueno, queridos y queridas egresadas, quiero felicitarlos por esta etapa que cumplen, que es el fin de una pero el comienzo de otra. Ustedes llevan la responsabilidad de llevar el título de la facultad y es la hora de poder demostrarles al mundo profesional las herramientas que han aprendido de ser mejores personas y ser mejores profesionales. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa que comienza y felicitaciones por todo el esfuerzo desplegado para llegar a esta instancia. Muchas gracias. 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 Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos, primer semestre 2022. Carlos Ignacio Segura Guzmán. Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos, segundo semestre 2022. Alfonso Eduardo Arriagada Elso. Proseguimos con la entrega de certificados para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Sostenibilidad de los Negocios y Organizaciones. Hola, felicidades por haber llegado a esta etapa. Les desea su profesora, directora, junto a todo el equipo docente que los acompañó a este largo proceso, donde ustedes hicieron lo principal, formarse, aprender, contribuir y colaborar en un programa, un programa de Diplomado de Sostenibilidad, que buscaba eso, compartir experiencias, aprendizaje en torno a los nuevos temas, a las teorías y a los marcos de referencia y de gestión que una empresa requiere hoy día para poder liderar sus desafíos y sus objetivos corporativos. Andrea Patricia Acevedo Carvajal Constanza Verónica Ahumada Aldea Ignacio Andrés Astorga Villalobos Daniela Andrea Cáceres Alenparte Sofía Antonia Carrasco Oviedo Nuri Ainsane Carredano Cabané Paula Cecilia Contreras González Iván Andrés Elgueta Ponce Camila Fernanda Espinosa Concha María Victoria Halof Laferte Violeta Alejandra Quesada Arancidia Carolina Andrea Soto Silva Sebastián Enrique Zavala Carvajal Manuel Elías Aldunate Villafrade Nadim Alejandra Bañara Moreno José Bugueño Gutiérrez Ana Victoria Carrasco Ramos Sofía Quiesa Ocasagrande Sepúlveda Macarena Andrea Contreras Gallardo Claudio Alejandro Enríquez Poblete Isidora Francisca Morales Ralf Daniela Moreno Taqui Diego Iván Ormazábal Soto Y Charim Fernanda Pavés Gutiérrez Mejor Estudiante Del Diploma de Extensión En Sostenibilidad de los Negocios Y Organizaciones Primer Semestre 2022 Nuri Ainsane Carredano Cabané Mejor Estudiante Del Diploma de Extensión En Sostenibilidad de los Negocios Y Organizaciones Segundo Semestre 2022 Claudio Alejandro Enrique Poblete A continuación Recibirán sus certificados Los y las estudiantes Del Diploma de Extensión En Administración Y Gestión en Salud Hola Les quiero enviar un cariñoso saludo A los egresados y egresadas De los Diplomas del Área de la Salud Sistema de Salud Que bien saben lo complejo que es Y que está sujeto a cambio importante Producto de los factores que ustedes conocen Más contexto político y económico Que va variando Muchas felicitaciones Por haber concluido con éxito Este nuevo hito Para su desarrollo profesional Y mi reconocimiento Para cada uno de ustedes Agradezco la confianza depositada En nuestra facultad Y me despido Esperando que este 2023 Culmine satisfactoriamente Alba Alba Vidiana Agudelo Patiño Daniela Elisabeth Chaparro Lobos Christopher Michael Kruger Villa Nicole Antonieta Díaz Colette Nicole Doisy Navarro Vanessa Alexandra Fernández Paredes Emanuel Hernaldo Osvaldo Figueroa Salgado Alan Andrés Gajardo Rojas Carla María González Lagos Sergio Antonio González Matamala Daniela Patricia Elena Flores Andrew William Hernández Puehler Christian Heinrich Hoffman Casas Camila Andrea Jerez Diego Ignacio Mora Clericus Bernarda Isabel Muñoz Alarcón Mauricio Alonso Muñoz Canales Carolina Liu Orellana Campos Lilibet Edith Parra José Luis Rocavado Miranda Viviana Rodríguez Soto Elizabeth Paz Sagaceta Munster María Isabel Salas Ocampo Romina Giliola San Martín Parada Mónica Carolina Sepúlveda Ríos Ignacio José Silva Allarza Matías Ignacio Toro Iglesias Nelson Ricardo Valdivia Díaz Paula Belén Vázquez Herrera Tamara Aurora Zamora Astoria Tomás Adolfo Bustamante Cerda María Cecilia Díaz Macías Javiera Fuentealba Lazo Felipe Alonso Gómez Henry José Miguel Lillo Arratia Javiera Antonia Yarina Espinosa Carlos Raúl Mera Vargas Yanitza Andrea Norín Maldonado Leonel Javier Olivares Concha María Daniela Padilla Mónica Providel Barrera Tenis Faviola Sepúlveda Hermosilla Valentina Torres Soto Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Administración y Gestión en Salud Primer Semestre 2022 Matías Ignacio Toro Iglesias Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Administración y Gestión en Salud Segundo Semestre 2022 Mónica Providel Barrera Proseguimos con la entrega de los certificados para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Instituciones de Salud Leyla Victoria Chabán Carrasco Cristóbal Andrés Durán Bernal Rodrigo Andrés Espinosa Toledo Ana Beatriz Gaete Pavés Carlos Daniel García de Barros Gonzalo Ignacio Ibáñez Horta Camila Fernanda Montaña Werner Francisca Ignacia Muñiz Mundaca Camila Valesca Payacán Acuña Nicolás Fernando Pavés Saldivia Roberto Antonio Pinto Ortiz César Antonio Santis Fuentes Gonzalo Javier Sepúlveda Silva Romina Francesca Tejerina Donoso Héctor Alexis Alexis Velásquez Leiva Claudia Isabel Arriaza Ramírez Valentina Valagué Ávila Iván Alberto Cortés Jara Valeria González Valeria González Carvajal Leonardo Virgilio Musante Alvarado Y Yasna Soto Sánchez Mejor Estudiantes Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Instituciones de Salud Valentina Valagué Ávila Valentina Valagué Ávila Corresponde recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Unidades Clínicas Adán Isaac Acuña Vilca Edgar Alejandro Barrientos Betancourt Tania Campos Campos Nazareno Elías Carvajal Molina Margarita Victoria Garrido Agüero Arturo Gruvesich Cabrera Karina Hidalgo Tapia Natalia Nieto Velázquez José Ricaurte Antonio Ciso Macías Andrea Alejandra Valdebenito Mardones Cristian Ignacio Valdés Huitl Paulina Alejandra Alegría Barra Isaac Pascal Escobar Céspedes Camila Antonia Gómez Álvarez Constanza Marín Rosenquist Trinidad Jesús Morales Espejo Yaritza Yaritza Riffo Ollarsun Y Carlos Francisco Tapia Maulén Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Unidades Clínicas Segundo Semestres Segundo Semestre 2022 Isaac Pascal Escobar Céspedes Quedas y queridos egresados Queridas y queridos egresados Ha llegado el día en que cierran un hito muy importante donde ustedes son los actores principales y finalizan su proceso de aprendizaje de los Diplomados B-Learning 2022. Sabemos el esfuerzo que ha significado todo este camino, así que siéntanse muy orgullosos y muy orgullosas de este importante logro que han alcanzado. Desde hoy forman parte de nuestra comunidad de egresados y negocios y seguiremos en contacto con los clientes. Con ustedes para la generación de conocimientos a través de nuestras múltiples actividades que desarrollaremos durante el año. Agradecemos la confianza depositada en un negocios y esperamos que el aprendizaje adquirido en todos los diplomados les ayuden a su crecimiento profesional y personal. Muchas gracias y nos vemos pronto. Proseguimos ahora con la entrega de certificados para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica en Atención Primaria de Salud. Nicolás Becerra Lisboa Karen Benvenuto Toledo Graciela Yaulén Donoso Branco Antonio Rifo Miranda Constanza Silva Vilches José Ronaldo Fuentes Ortega Luca Giovanni Fulgerio Ortiz Romina Ailín Gladys Garrido Wenulef Caterina Constanza Jara Olivares Daniela Paz Orellana Pérez José Iván Ollarzún Navarrete Carolina Alejandra Pacheco Saavedra Carla Reyes Kohler Indira Pamela Tapia Moller Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica en Atención Primaria de Salud Primer Semestre 2022 Branco Antonio Rifo Miranda Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica en Atención Primaria de Salud Segundo Semestre 2022 José Iván Ollarzún Navarrete A continuación recibirán sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Administración de Empresas Ariel Alejandro Arellano Valdés Yolanda Patricia Rubí Buller Winkler Felipe Chávez Tider Joan de las Posas Miranda Catherine de las Posas Miranda Felipe Andrés Donoso Garay Cristina Soledad Echegaray Gallardo Rigoberto Leandro Fuentealba Maldonado Constanza Carolina Giacomozzi Ceballos Alison González Fuentes Carol Soledad Gutiérrez Cornejo Alexis Jaragüen Chuleo Patricia Labra Acevedo Claudio Enrique Loyola Rojas Ervin Ojeda Alvarado Jimena Alejandra Pablo Olivares Camila Pizarro Pérez Humberto Patricio Puelma Zárate Carlos Andrés Urrutia Barra Daniel Moisés Valles Morales Ricardo Zúñiga Concha Juan Álvarez Ugarte Sebastián Gabriel Navarro Fontalba John Brian Terraza Manríquez Y Rocío Tamara Vidal Olea Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Administración de Empresas Primer Semestre 2022 Claudio Enrique Loyola Rojas Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Administración de Empresas Segundo Semestre 2022 John Brian Terraza Manríquez Reciben sus certificados a continuación las y los estudiantes del Diploma de Extensión en Emprendimiento y Creación de Empresas Patricio Herrera Rodríguez Matías Sebastián Vega Neira Mauricio Azum Masur y Leonardo Rosas Valdebenito Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Emprendimiento y Creación de Empresas Primer Semestre 2022 Patricio Herrera Rodríguez Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Emprendimiento y Creación de Empresas Segundo Semestre 2022 Leonardo Rosas Valdebenito Les corresponderá recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Inteligencia de Negocios para la Toma de Decisiones Bárbara Andrade Frey Manuel Jesús Carmona Jerez Pía Durán Ovando Marta Nayade Fuensalida Narváez Jocelyn González Ramírez Iván Rodríguez Sangüesa Matías José Ignacio Rubilar Mercabo Bárbara Camila Carrera Bruna Fabián Andrés Cifuentes Alvarado Y Esteban Eduardo Cepeda Guerrero Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Inteligencia de Negocios para la Toma de Decisiones Primer Semestre 2022 Manuel Jesús Carmona Jerez Jocelyn González Ramírez Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Inteligencia de Negocios para la Toma de Decisiones Segundo Semestre 2022 Esteban Eduardo Cepeda Guerrero Proseguimos ahora con la entrega de sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Retail Management Brita Jaiyita Ceballos Fabián Fuat Jerez Yantani Katia Alejandra Radich González Felipe Ramos Morón Odette Yvonne Albornoz Quintana Y Daniel Nicolás Reyes Millas Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Retail Management Primer Semestre 2022 Katia Alejandra Radich González Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Retail Management Segundo Semestre 2022 Daniel Nicolás Reyes Millas Les corresponderá recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Servicios y Experiencia de Clientes Carola Alejandra Gamboa González Luisa Angélica García Aracena Javier Andrea Hernández Guzmán Carolina Andrea Matus Rebolledo José Orlando Muñoz Calderón Daniel Eduardo Palma González Yamilef Paulina Pulgar Montenegro Madeleine Nicole Rojas Muñoz Francisca Urzúa Carvajal Tamara Flores Ruiz de Gamboa Pamela Andrea Ibarra Garrido y Camila Victoria Valdés Chávez Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Servicios y Experiencia de Clientes Primer Semestre 2022 Daniel Eduardo Palma González Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Servicios y Experiencia de Clientes Segundo Semestre 2022 Camila Victoria Valdés Chávez Felicitaciones a nuestros alumnos destacados y un fuerte aplauso para todas nuestras y nuestros egresados Esta ceremonia no estaría completa si dejáramos afuera a los tremendos docentes y directores académicos de un negocios quienes también estuvieron en el arduo trabajo del desarrollo de cada diplomado es por esta razón que queremos otorgar un reconocimiento a quienes se destacaron en su trabajo y dedicación el año 2022 Recibe la distinción como mejor profesor el señor Fabián Vicencio Villalobos del Diploma de Extensión en Gestión de Instituciones de Salud Asimismo queremos distinguir al mejor director académico del año 2022 Recibe este reconocimiento el señor Cristian Tortella Ibáñez del Diploma de Extensión en Gestión de Unidades Clínicas Para finalizar se dirigirá a ustedes en esta ceremonia el señor Mauricio Jara Director del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Queridas y queridos egresados Quisiera en primer lugar felicitarles por vuestro importante logro En segundo lugar quisiera agradecerles Y en tercer lugar me gustaría hacerles una invitación Mi invitación es que mantengan el vínculo con nuestra FEM de la Universidad de Chile Como Departamento de Administración y en especial Unnegocios Tenemos un compromiso que se basa principalmente en entregar una formación profesional con altos estándares de calidad Siempre buscamos la mejor manera de entregar lo que nos apasiona Que es entregar conocimientos y enseñar Sientanse orgullosos de formar parte de la comunidad de la Universidad de Chile Un negocios en línea con los objetivos de la Universidad Busca entregar herramientas y competencias que permitan mejorar el desempeño Dentro de las funciones que ustedes cumplan De la misma forma Contribuimos entregando dichas competencias sin importar de donde vengas Ni donde estés Podríamos contarles que nuestra Universidad cuenta con un reconocido prestigio nacional e internacional Lo que se manifiesta a través de múltiples acreditaciones nacionales e internacionales Y la participación en distintos rankings en el área de marketing, finanzas y gestión de personas Podríamos también decir que velamos por los más altos estándares de calidad No obstante, nosotros creemos que son ustedes quienes podrían dar fe de ello Dado que el día de hoy, o a partir de hoy, ustedes nos representan Y nuestro prestigio también depende de ustedes Les deseo que tengan mucho éxito Damos las gracias por estas palabras al director del Departamento de Administración Profesor Mauricio Jara Y así, estamos dando por concluida esta jornada de ceremonia de clausura 2022 Les agradecemos su participación y sintonía Esperamos pronto volver a verlos Felicitaciones nuevamente y bienvenidos a la comunidad de egresados de Unegocios Eres a tu maestro estudiante Y te entera la universidad Bajo el blanco y ardiente estandarte Que levantan la ciencia y la paz He empezado a verlo estudiante Y te entera la universidad Madre nuestra no es solo que amamos Con los muros de tierra y de sol Tus cimientos de luz nos llevamos Enterrados en el corazón En mi canta la vida a su coro Nada puede pasar lo lugar Juventud como un río sonoro A la fresca de la eternidad Eres a tu maestro estudiante Y te entera la universidad Bajo el blanco y ardiente estandarte Que levantan la ciencia y la paz Regresado a nuestro estudiante Y te entera la universidad ¡Gracias! ặc de la universidad Y te entera la universidad ¡Gracias!